Muy buenos días, saludos. Mi nombre es Tania Morales. Yo soy vaquera de Bayamón. Entre las cosas que hago, que soy, yo soy consejera en rehabilitación, también soy abogada. Recientemente terminé una maestría en Derecho y ahora estoy haciendo mi doctorado en Educación Especial y soy profesora en una universidad. Doy clase en un programa graduado de consejería de la Central de Bayamón. Esta pandemia me ha traído cosas muy interesantes y entre ellas me ha dado la oportunidad de publicar y de empezar a escribir. Yo soy poeta desde hace mucho tiempo, pero últimamente me he dedicado a crear dentro del género de la poesía erótica y el tema del erotismo para mí ha sido un tema bien interesante. No solamente para compartir con los lectores, sino también para mí como escritora. Me ha ayudado a transformar muchas experiencias. La verdad del asunto es que la poesía erótica llegó no como algo escogido, sino como algo que necesitaba escribir y que necesitaba sacarme del pecho. En mi proceso como mujer, que he pasado por trauma, que he pasado por duelo, procesos de pérdidas tanto de gente como de mi cuerpo, por mis diferentes condiciones. La parte sexual y sensual era una parte que se vio trastocada y a través de la poesía yo lo que hago es un poco de retomar ese poder que tengo sobre mi persona como mujer. Perdonarme, hacer esta reconciliación, aceptarme como lo que soy, como un ser de muchos matices y atreverme a ser vulnerable. Yo creo que eso fue y es lo más difícil. La verdad es que la poesía me viene bien natural. Tiene una musicalidad, un ritmo que es bien coherente con mi personalidad. Aparte de escribir poesía, yo creo de otras maneras. Yo también bailo, también compongo. Así que la poesía trae ese ritmo que me calma y escribo con lo que salga. Hay veces en que las madrugadas me trae nostalgia. Hay otras ocasiones que la madrugada me trae la cuestión erótica, el deseo de ser tocada, de ser amada. O puro sexual. O sea, la cosa sexual de que quiero follar. Así que la poesía se volvió esta manera de canalizar el deseo. Bueno, tuve una amiga lectora, ¿verdad? De Generación Boomer. Hay un poema específico y lo voy a leer, me voy a tomar el atrevimiento, ¿verdad? De leerlo porque es bien cortito. Animalia. Hoy me hago animal de río. Animalia. Hala de los cusarapos y las montañas. Y desnuda me hago camino. Agua fría en mis pezones me hacen viento y cascada. Mi reino es solitario. Solo el sol me acompaña. Me hago dueña de estas aguas. Las agito. Las hago fluir. Y en la soledad los sonidos haciendo eco del amor propio. Mientras me toco. Este río es mío. Y hoy me hago diosa del agua. Animalia. Me toco hasta las entrañas. Y la magia entra y sale de mí. La muerte. La vida. La luz y la sombra. Hoy me hago dueña del río. Y el río me hace suya. Bueno, ese poema en particular, a ella le movió el tapete y ella me lo comenta como que, guau, yo te leí y sentí que también yo me apoderaba de mi proceso como en el caso de ella. Ella está recién perdido su esposo. O sea, está pasando un proceso de viudez, de duelo. Y la pregunta gigantesca que ella me comparte es cómo yo empiezo de nuevo. Ella se dio cuenta de que primero ella tenía que cultivar y retomarse ella, ¿verdad? Como mujer. Explorar sus deseos, ¿verdad? Sus botones. Para entonces, no tanto entrar en ruedas, sino vivir. No con esta expectativa de que tengo que tener a alguien a mi lado para ser feliz y ser completa, mujer completa, sino que yo puedo sentirme completa y plena. En el presente, mientras yo reconozca, me reconozca como persona que se ama. Yo, primero, romper el tabú en cuanto a hablarlo. Tanto hablar el tema de la sexualidad en diferentes, ¿verdad? Verlo como una sombrilla, ¿verdad? No solamente, sexualidad no es solamente el acto, el coito, sino también es cómo uno se define, a quién a uno le gusta, qué a uno le gusta, qué cosas no son aceptables, ¿verdad? Es el tema del consentimiento. Y hablarlo de manera natural. El tema de sexualidad, de la sexualidad como sombrilla, es un tema que hace falta hablarlo. Y mi tesis de maestría en consejería fue precisamente eso. Fue un módulo instruccional en sexualidad en personas con diversidad funcional. Porque es bien importante hablar sobre esto. La sexualidad es parte integral del ser humano. Y definitivamente, el uno tener un impedimento trastoca la visión de la sexualidad tanto para uno, ¿verdad? Uno, como persona con impedimento. Cómo yo me veo como ser sexual, como persona, ¿verdad? Que tiene deseos. Aquellos que estén interesados en conocer más sobre mi obra, pueden seguirme en Instagram, en Silenamarena09. No tengo Facebook. Cerré Facebook con la pandemia. Así que esa es la manera de conseguir verla y ver lo que estoy escribiendo. Y mis libros los consiguen por Amazon, así que en Instagram están los enlaces. Les invito a que visiten la página, que dejen sus comentarios, que tomen la libertad de contactarse con su servidora. Y para mí es un honor haber sido escogida en este grupo selecto de escritores.